Te queremos retar, sí, te retamos a vos que querés ser el mejor ingeniero trabajando en una de las mejores fábricas de automóviles del mundo. Te retamos a vos que querés ser doctor para encontrar una vacuna que cambie la historia de la humanidad. También te retamos a vos que soñás con lograr tres estrellas Michelin para Honduras. Sí, a vos que anhelás llevar tu talento analítico a una empresa multinacional, también te retamos. Te retamos a cambiar este momento y sacar lo mejor de él. Es que queremos que seas parte de esto. Es por eso que te impulsaremos y daremos todo lo que necesitas para que cumplas con tus sueños y metas. Tenemos las mejores carreras, las más nuevas e innovadoras. Tenemos una plataforma sólida para que puedas estudiar todas nuestras carreras. Pero ¿sabes qué? No queremos solo decirlo. Queremos que puedas experimentarlo con nosotros. Queremos que ahora, juntos, vos y nosotros, retemos el futuro. Buenos días. Bienvenidos a toda la comunidad universitaria de UNITEC y nuestros invitados especiales. Mucho gusto. Mi nombre es Marisa Morales. Yo soy la jefa académica de la carrera de comunicación audiovisual y publicitaria. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Para mí es un gusto recibirlos esta mañana en esta muestra de cortos y conversatorios sobre cine hondureño como parte de las actividades de la celebración del Bicentenario de la independencia de Honduras. Hoy pues tenemos el grado de contar este día con Samantha Hernández, Ángel Maldonado y Katherine Mendoza. Los tres son ingresados en la carrera de comunicación audiovisual y publicitaria que más adelante vamos a escuchar un poco más sobre ellos. Y también hoy nos va a acompañar Alejandro Romero, que es actual estudiante de la carrera de comunicación audiovisual y publicitaria y que nos va a acompañar como moderador de este conversatorio. Bueno, pues para comenzar les vamos a presentar los tres cortos en los que han participado Samantha, Ángel y Katherine. Pero primero les voy a contarles un poquito sobre ellos. Vamos a presentar tres cortos. El primero sería En la garra del coyote. Lo que vamos a ver es el promocional porque es un documental en serie y es una historia que desde duras muestra la triste odisea de los que se van y la esperanza de los que se quedan. Es una mirada a los peligros de la ruta migratoria hacia los Estados Unidos a través de testimonios reales. Luego vamos a continuar con Querida Sociedad, que es un corto. Y cuenta la historia de Isabela que narra una carta donde ella se cuestiona cómo es percibida por la sociedad. Su razonamiento se convierte en una crítica sobre la pobreza, el abuso y el amor incondicional. Y por último vamos a ver Honduras 2030, que es un cortometraje animado en 2D. Y esta fue una obra ganadora en el concurso regional audiovisual del BES 2020 en conmemoración a su 60 aniversario. Y este cuenta los peligros del cambio climático a través de la historia de un pescador que vive en un mundo donde los pasquetes polares se derritieron. Y casi toda la tierra está cubierta de agua. Entonces, sin más explicaciones, los invito a que podamos ver estos cortos. Después del impactante documental, llega la miniserie más dramática, más humana, testimonios y déditos. Te contamos en 5 episodios lo duro de la ruta migratoria. En las garras del coyote, la miniserie. Gran estreno lunes 23 de agosto a las 8 de la noche por TSI. Una coproducción de Televicentro, Emisoras Unidas y USAID. En las garras del coyote, la miniserie. Los cálidos latidos de mi corazón no son apreciados por ti. Sí, sociedad. Antes de nacer, mi padre nos abandonó. Aún me es imposible entender la razón. Era el momento en el que mi madre más lo necesitaba. Querida sociedad, no te comprendo. ¿Cómo puedes despreciarme sin siquiera darte la oportunidad de conocerme? Recuerdo cómo mi madre transformó sus quebradizos llantos entre sollozos en melódicas risas. Querida sociedad, ¿por qué ignoras nuestra existencia? ¿Por qué ignoras el armonioso canto de mi madre? Ella insistía que en ocasiones activábamos nuestros superpoderes de invisibilidad cuando no recibíamos siquiera un céntimo. Evidentemente, dejé de creerlo con el pasar del tiempo. Querida sociedad, ¿por qué sientes repudio con nuestra presencia? ¿Acaso somos los leprosos de esta caótica sociedad? Me cruzaba con miradas toscas, capciosas y frías que penetraban directamente en mis ojos, incrustándose en mi fracturado corazón. Querida sociedad, ¿a qué se debe tu desmesurada falta de empatía? ¿Será acaso un incidente? ¿Un estorbo? ¿No tengo motivo en esta furonia creación? Mi madre, con una radiante e infinita bondad, satisfacía su apetito masticando y bebiendo aire para darme un bocado más de comida. La angustia de mi madre era tan aguda que le inhibía percatarse que yo compartía su suplicio. Podía ver sus lágrimas rodar desde sus ojos hasta su mentón. Cada gota demoraba menos de un segundo en hacer su recorrido, pero daba la sensación de tardarse una agónica eternidad. Querida sociedad, ¿por qué alguien tan afable cosecha soberbios gestos? ¿Por qué a pesar de demostrar tanta docilidad, aún es abrazada por el desdén y besada por la humillación? Me encontré en un mundo aún más desconocido, deforme y retorcido, donde unas repugnantes y pecaminosas manos invadieron mi pureza. Una sentencia rodeada de pensamientos lujuriosos, impulsadas por morbosas proclividades, palparon mi virgen piel. Sentí como ultrajaron mis alas hasta que gradualmente dejé de volar. Querida sociedad, ¿por qué no extendiste tu mano para protegerme? ¿Es esto vivir o sobrevivir? Querida sociedad, ¿por qué no valoras lo que posees? ¿Quién extinguió el resplandor de tus ojos y colocó una venda sobre ellos? ¿Quién te envenenó con frivolidad? ¿Por qué necesitas el exceso para llenar tu alma? ¿O soy yo la conformista que no necesita la demasía de superficialidad para estar completa? ¿Cuándo será suficiente para ti? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Por qué te arrodillas ante dioses vacíos, carecientes de identidad? ¿Alguna vez la bestia que alimentas dejará de devorar tu esencia? Querida sociedad, ¿me creerías si te dijera que mi sencillez es más compleja? ¿Admitirías que mi sonrisa puede llegar a ser más plena y sincera? ¿Te atreverías a negar que desconozco el amor absoluto? ¿Te afrontarías a creer que la interminable y extenuante batalla que lucho es inútil? ¿Te arriesgarías a juzgar que dejaré una huella llana y estéril en esta difusa humanidad? Mi respiración no está apreciada por ti, sociedad ¿Dónde está el tiro? ¡Pámen! Gracias por ver el video 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 Y vamos a arrancar con Samantha Hernández en el video Gracias por ver 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 el video Y ya ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya está 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 para que tener un producto final, un documental como empresa, era poder hacer conexión con una sociedad y poder contar una realidad. Y al final por eso también se desprendieron tantas piezas, no solo un largo documental, sino que decidimos también hacer una estrategia narrativa más de transmedia para poder utilizar la multiplataforma y poder llegar al público. Teníamos claro también cuál era nuestro público, qué eran los jóvenes los que estaban migrando, lo estábamos viendo también desde un punto estadístico, y por eso las garras del Coyote, desde su estética, desde su nombre, desde la animación de su logo, es también como para un público joven, también por eso utilizamos la radio, porque queríamos llegar al interior del país, sigue siendo un medio líder en estas zonas rurales, y queríamos que realmente el mensaje llegara a la mayor población posible. Catherine, ¿no? Ángel, también. Ok, bueno, qué bonito escuchar a Samantha hablar de manera tan profunda, ¿verdad? Sobre Merizola Piel. Bueno, el cortometraje de Querida Sociedad se realizó cuando era estudiante, ¿verdad? En Unitec, entonces ahí los invito hoy un solo a ustedes, estudiantes que nos están viendo, que realmente sí se puede, pues, o sea, yo hice el cortometraje junto a otras como tres personas más, o sea, éramos bien poquitos, inexperimentados, y aún así uno puede llegar a festivales, como estaba hablando del Festival Ícaro, eso me abrió muchísimas puertas. Y sobre la pregunta, Alejandro, que mencionabas de qué nos motivó a contarla, pues, además de que es una crítica social, en la que, pues, vivimos la mayoría de los hondureños, ¿verdad? Ya conocemos esa estadística y es lamentable, pero más allá de la crítica económica que hay, también es una crítica social hacia las personas que no convivimos en la pobreza, porque Isabela está contando esa historia, ¿verdad? Que su sencillez es más compleja, ¿no? Entonces, ella habla que dentro de esa sencillez ella puede ser más feliz, y hasta cuándo el capitalismo y todo esto, hasta cuándo nosotros nos vamos a saciar de tanto dinero o de poder, etc. Entonces, también va esa crítica hacia las personas que, ¿hasta cuándo vamos a dar nuestra voz o dinero hacia dioses vacíos? En verdad que puede ser cualquier cosa. Entonces, esta es una crítica que también va hacia el abuso sexual, porque están realmente los niños de Honduras y en muchos otros países, están expuestos, lamentablemente, están en hacinamiento, hay mucha más probabilidad de un abuso sexual. Entonces, en el inicio, por eso cuenta que el 90% incluso puede ser de manera intrafamiliar. Entonces, también es hacer retrospectiva a eso y hay bastantes críticas, pero más allá de todas las críticas es para fomentar y dar un sentido de, ¿cómo diría? Un sentido de que la población pueda informarse sobre esos temas, además de la pobreza, también está lo del abuso sexual, que en los 14 años es el que más se da, en los que se reporta más. Son menores de edad y eso es lamentable también. Entonces, también queríamos que se comentara lo de las denuncias y que se supiera todo eso. Hola. Bueno, sobre la pregunta, me interesó porque el tema nos interesa más, más que como sociedad, nos interesa como planeta, como mundo. Yo soy un poquito mayor y yo estoy desde la época de que antes se hablaba mucho de que viene el cambio climático, viene el cambio climático, o si no reciclamos ahora, algo va a pasar. Y ahora, hace poco me he dado cuenta, he percibido que el clima ya cambió, que el cambio climático ya está aquí y que eso tiene graves consecuencias. El problema es que mucha gente no lo nota porque eso yo lo veo como una nueva realidad, pero te puedo asegurar que el clima, les puedo asegurar que el clima ha cambiado mucho en estos últimos años. Y hay un gran cambio y se está haciendo más extremo en los dos lados, sequía, inundación, está afectando a mucha gente. Hay playas en el sur, hay casas en el sur que han sido absorbidas por las subidas de marea. Investigando para hacer el cortometraje, me di cuenta que para el 2030, el 50% de la población se va a encontrar en zonas que van a estar afectadas, ya sea por inundaciones, sequías, tsunamis, casos extremos. Entonces, el clima ya cambió y nosotros estamos en una carrera, no nos damos cuenta, pero estamos en una carrera por adaptarnos rápidamente. Y muchos cambios, muchas cosas van a pasar. La cosa es que las estamos viendo, no las percibimos y las estamos viendo normales, pero sí ha habido muchos cambios, va a haber muchos más cambios, va a haber cosas más extremas. Y eso me preocupa. Y lamentablemente Honduras es un país que es altamente vulnerable a esos cambios. y nosotros tenemos mucho que perder. Justo cuando estaba investigando lo del clima, sobre el tema para hacer el cortometraje, sucedió lo del ETA y IOTA, los dos huracanes que nos afectaron, que hizo estragos en la zona norte, que mucha gente se vio afectada, que hubo un montón de historias de heroísmo, sobre cosas que sucedieron. Entonces, lo lamentable de todo eso es que va a seguir pasando. Y lo más triste es que nosotros vamos a seguir siendo vulnerables. no sé si pienso hacer conciencia o algo, pero sí quiero dejar claro que es algo que está sucediendo. Entonces, sí es importante que empecemos a hacer algo, cosas, no como país, sino como sociedad y planeta en el que vivimos. entonces, eso es lo que me ha preocupado. Ustedes, a veces, no parece, pero simplemente vos ves un paisaje y el día siguiente, tiempo después, volvés a levantar la mirada y mirás que ese paisaje ha cambiado completamente, está está deforestado, pasan cosas, entonces, no nos damos cuenta, pero sí está pasando mucho en este momento. Eso es, eso es lo que me, eso es lo que me intentaba decir o quería decir. Y por eso me interesó el tema y quise hablar de eso. Gracias. Aprovecho también este espacio para recordarles a las personas que nos están viendo en Facebook que si ustedes tienen preguntas que les gustaría realizarse, específicamente a alguno de ellos o en general a los tres, los pueden dejar también en los comentarios y les vamos a dar lectura ya casi al final de la transmisión para que también podamos aprovechar ese espacio. Resumiendo un poco sus tres respuestas, si algo que pueden encontrar en común es que cuando me platicaban de su motivación, había también un mensaje en específico el cual querían transmitir y creo que está muy bien definido en los tres proyectos. Pero hablando de ese mensaje, busquemos tal vez analizar también el impacto que ha tenido porque sabemos que cada uno de estos proyectos ha tenido un impacto y la efectividad de ese impacto realmente ha buscado poder crear, como decía Ángel, conciencia, conciencia en ciertos temas, conciencia en un grupo grande de personas que puede estar siendo o afectada en este problema o los que están realmente causando este problema en específico. Así que me gustaría preguntarles cuál consideran específicamente que ha sido el mayor aporte de su proyecto hasta ahora con las audiencias específicamente hablando de este mensaje siendo transmitido. Bueno, personalmente con el proyecto La Carrata y el Coyote siento que estamos en una primera etapa, más bien, porque al final nuestro propósito era denunciar una migración irregular, no el acto de emigrar, porque todos somos migrantes, todos tenemos derecho a hacerlo, sino cómo las personas estaban cayendo en la garras de los coyotes al momento de emigrar y poner en riesgo su vida, la de sus familias, la de los niños. Yo siento que esto se convirtió en una primera etapa del proyecto, porque al final el tema de migración es un tema muy actual de agenda nacional, todos conocemos a alguien que quiere emigrar, todos tenemos un primo, un vecino, un amigo, un conocido y las audiencias hicieron conexión con el proyecto en el sentido de que sintieron que era un espacio donde ellos podían alzar su voz. Hemos recibido acercamientos de muchas personas que siguen en busca de sus familiares, que siguen buscando espacios de denuncia, que quieren que sigamos documentando las historias, que los sigamos comunicando, que sigamos llegando a más personas con el mensaje. Este año también se ha trabajado con otra ONG que también está ayudando a las mujeres en el interior del país con proyectos locales para que eviten migrar, porque al final el proyecto también debe brindar soluciones a los hondureños que se quedan y desde ese punto también con USAID que es nuestro coproductor logramos avanzar mucho con los proyectos, darlos a conocer. El documental en la guerra del coyote tiene una segunda parte que se llama Regresando de las garras y ahí hacíamos énfasis en los proyectos a los que los hondureños pueden acceder aquí en el país y no solo las soluciones que brinda USAID como proyección al país sino puntualmente que las personas se sientan identificadas y que sientan que este es un espacio donde pueden seguir contando sus historias. Creo que esa ha sido la mayor conexión que también hemos podido lograr con la audiencia. Bueno, en mi caso con Querida Sociedad creo que nosotros tal vez que buena la pregunta ¿verdad? de querer llegar a las personas nosotros realmente queríamos concientizar ¿verdad? hacer conciencia de estos temas sin embargo tal vez no tomamos en cuenta que bueno que Samantha en ese aspecto pues ha podido tener el público y ayuda de otras organizaciones por ejemplo la crítica de Querida Sociedad claro que es al gobierno ¿verdad? es algo que difícilmente podemos controlar sin duda sin embargo si alguien y abiertamente lo digo yo sufrí de abuso sexual y por lo mismo claro que eso ayudó al escrito ¿verdad? ayudó también las críticas sociales en general que se pueden dar hacia lo que podemos ver en el cortometraje pero actualmente también aprovecho a decir que ustedes se pueden meter a Upyard en Instagram especialmente que es el más activo o se pueden meter a mi perfil en Verslet así me conocen algunas personas y es un espacio seguro como mencionaba Samantha donde las personas que sufren de acoso o violencia doméstica y abuso sexual no tienen voz sienten que no tienen voz entonces ese es un espacio bastante seguro y no solo eso sino que toma acción ¿verdad? ustedes pueden escribir en Upyard y si están sufriendo de algún tipo puede ser emocional no necesariamente tiene que ser físico ¿verdad? también puede ser emocional entonces estamos con contamos con una organización que se llama Red Humanista que es como la como una sombría ¿verdad? que hay 15 organizaciones que se dedican específicamente para ¿para cuál? por ejemplo si una madre no sabe dónde llevar a sus hijos ¿verdad? es como siente siente que depende económicamente solamente de su esposo o de su pareja en ese momento se le puede dar un hogar ¿verdad? un hogar y eso es bastante importante para nosotros porque hay muchas personas que no hacen una denuncia o no necesariamente una denuncia pero que no piden ayuda porque se encuentran en una situación bastante vulnerable y no saben a dónde acudir porque sienten que van a estar dependen de otra persona ¿verdad? entonces aprovecho esta plataforma ¿verdad? para comentarles que pueden acudir a ese lugar y rápidamente contestamos y hay bastantes voluntarios hay médicos también incluidos psicólogos psiquiatras que les pueden ayudar con los brazos abiertos ok esto lo maravilloso de todo esto es que está bien conectado porque la migración también está conectado con el cambio climático que mucha gente está yendo de sus zonas donde ellos viven y tienen que emigrar a la ciudad si no funciona en la ciudad tienen que emigrar a la tienen que buscan emigrar afuera y en esto se ponen en situaciones más vulnerables que puede llevar a bus y todo eso todo está conectado eso es lo maravilloso de todo si hemos tenido impacto si se llega si se entiende bien la historia si la gente entiende bien lo que se quiere decir porque la porque esto es algo que se la idea para causar más impacto era que la gente llegara a un extremo en que pensáramos qué pasaría si si Tegucidad es una zona inundable que puede llegar hasta el centro el río Choluteca debido a la a la crecida que a qué se dedicaría la gente a qué viviría entonces ahí entró la idea de un pescador que se rebusca entre los restos de la ciudad buscando qué comer qué encontrar entonces a la gente la gente se encuentra un poquito se choca un poquito al darse cuenta este Ucidalpa no 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 conciben no eso nunca va a pasar pero puede pasar estamos estamos en dos ciudades divididas por un río entonces solo forzar a la gente a llegar a pensar en eso te les abre una perspectiva de lo que extremo que puede llegar para explicarlo sencillo esta es una película que no hemos visto es una película que todo lo que está sucediendo a partir de ahora tenemos muy pocas referencias de eso entonces empezar a hablar de esto y empezar de lo que de lo extremo que puede llegar a ser todo es algo que que la gente hace ver a veces ver las cosas de forma diferente entonces yo lo veo como un impacto positivo se parte de de algo un poquito extremo pero inicia temas de conversación muy interesantes que la gente no había considerado que son cosas que suceden están sucediendo nuestras bellas playas al norte se van a ver bastante afectadas las playas del sur han sido bastante afectadas y eso está conectado con las tortugas golfinas que también se han reducido debido al cambio de temperatura en el agua literalmente estamos en un mismo barco y y todo se ve afectado por lo que rodea el clima y las condiciones ambientales y nosotros también somos un factor y una variable a la vez de todo esto una vez leí una frase que se me olvida justamente en estos momentos como de quién era en específico pero que decía que el arte se vuelve más poderoso cuando tiene propósito y el propósito al artista le genera pasión y considero que en sus tres casos la pasión es bastante necesaria o importante porque dificultades eventualmente se van a presentar al realizar estos trabajos o al realizar estos proyectos específicamente cuando hablamos de en el contexto de un país que generar cine generar producciones audiovisuales resulta ser bastante complicado o resulta ser como bastante no sé no muy conocido tal vez por la mayoría de nuestro país entonces platicando más o menos en este contexto en este tema qué tan difícil es contar historias de cine en nuestro país o historias en el cine de nuestro país y qué hicieron ustedes eventualmente para poder sobreponerse a esos obstáculos que se le presentaron bueno ¿puedo comenzar yo? sí, dale dale ok yo he hecho más de 10 cortometrajes y he hecho documentales reality shows programas de televisión series documentales y todo eso hacer cine es difícil pero generalmente vos te quejas de que ah, no me apoyan cuando mucha gente dice eso cuando un estudiante dice eso no me apoyan es ¿por qué no me vienen a sacar del sofá y me dan dinero y me tiran dinero para yo hacer lo que quiera? a veces ese es el concepto que tenemos pero si vos querés hacer algo vos tenés que ser bien proactivo y entonces y lo maravilloso de ser proactivo es que tenés que encontrar una historia que vos quieras contar y después tenés que ver cómo la vas cómo la vas a realizar paso por paso maravillosamente muchas veces cuando vos estás decidido y ya sabes qué es lo que querés contar las cosas van apareciendo entonces eh quejarse de dificultades es bien fácil decir el gobierno no me ayuda eh no tengo dinero pero pero si vos querés contar algo vas a encontrar la manera de hacerlo no sé estamos en una era en que todo el mundo está contando historias o sea yo he visto tiktokeros que son muchos mejores editores que yo mil veces o que saben poner ajustar una una escena a música y no son grabados y solo lo hacen con un celular yo he visto gente haciendo cosas maravillosas con un celular entonces eh venir a quejarse de dificultades y todo eso eh no lo veo tanto porque estamos en la era en que grabar y hacer algo es lo más difícil ahora es más difícil lograr visibilidad eso sí es más complicado pero hacerlo hacerlo eh oíme o sea hace 10 años no existían drones para grabar para uno ahorita puedes encontrar un drone decente por 15 mil empiras no es mucho pero y puedes hacer algo decente con él hay hay slider mini slider está muy accesible a como estaba antes antes eh vos para tener recursos para grabar vos tenías que solicitar permiso a instituciones a gobierno tenías que tener presupuestos de 6 cifras mínimo porque el equipo que se necesitaba para digitalizar para todo eso era exageradamente caro y solo ciertas personas la tenían ahora eso está bien accesible para todo el mundo y pero siempre todo pasa por lo mismo antes de antes de en cuanto a recursos técnicos y cámara y todo eso no lo veo tan problemático lo que sí veo que nos cuesta más problemas y más difícil encontrar es qué contar entonces eh para saber eh para para ser un contador de historia tenés que saber qué contar y a veces eso es muy difícil porque eh uno no está claro entonces eso requiere muchas veces madurez tener ideas claras la cabeza bien ameblada y seguro sobre qué querés decir y a veces eso es mucho más importante que quejarse de que no tengo un presupuesto para hacer todo eso si vos tenés la idea clara bueno créeme que me va a aparecer la oportunidad sí bueno igual comparto con Ángel siento que estamos viviendo una nueva industria donde tenemos a nuestra disposición equipos personas más especialistas cada vez incluso en nuestro país en Honduras creo que es importante prepararse no dejar de capacitarse siempre seguir revisando las nuevas tendencias rodearse de personas talentosas también recordemos que una obra cinematográfica hace referencia al séptimo arte hace uso de todas las áreas artísticas en ser un productor un director en estos tiempos y siempre la verdad es un tema que requiere pasión requiere liderazgo también poder partir de una idea de conceptualización a la realización pero creo que como decía Ángel estamos en un momento donde podemos crear contenidos podemos contar historias a través de un celular a través de un audio ahora vivimos experiencias cinematográficas no necesariamente en las salas de cine hay muchos proyectos que ahora las podemos ver en una plataforma Netflix tiene sus propias producciones que no pasan ni siquiera por cartelera entonces esto también creo que viene como a redefinir el papel de un productor un productor ejecutivo que también es dueño de su proyecto que también lidera dirige y creo que al final estos espacios también nos permiten ver que habemos personas que estamos creando que estamos contando historias aunque sean piezas cortas otras más largas me encanta compartir este espacio con Katherine por ejemplo una nueva voz una nueva directora hondureña y creo que como Katherine pueden haber muchas también y también como Ángel que es una persona que tiene tanto recorrido también desde la ficción hasta el documental y que muestra esto es que también los proyectos aunque se generan de formas aisladas al final siguen reforzando una idea que quiere un director particularmente con Ángel que lo conozco hace mucho tiempo y que he trabajado con él sé que el tema del documental medio ambiente y este tipo de denuncias no es nuevo en él ya lo hemos visto lo hemos venido contando con otras historias y creo que eso es lo que hace parte de un productor un director saber adaptarse también a las circunstancias a la industria creciente en nuestro país y que una persona que es líder llena de pasión también bueno qué qué bonito verdad lo que dice Samantha siempre me inspira bueno bueno yo no he conocido a Ángel y a Samantha pero puedo notar como mencionó Alejandro también que todo lo que nos une en el arte es la pasión y si ustedes buscan qué es el arte o sea qué es les va a parecer que realmente es una visión sensible de algo sobre un tema entonces creo que todos los directores o bueno los escritores los guionistas estamos buscando una historia no sólo que que nos sintamos conectados sino que puede ser a veces me ha pasado que cuento una historia de alguien externo pero me apasiona porque sé por lo que esa persona o sea me va más allá la empatía algo que no necesariamente lo viví en primera persona pero la empatía me puede ganar y puedo decir quiero contar esta historia entonces realmente si uno tiene esa visión de contar algo y no necesariamente tiene que dar conciencia ¿verdad? pero si normalmente vamos a dar una reflexión o queremos dar un mensaje a veces los mensajes no llegan a una conclusión ¿verdad? pero podemos hacerlo recuerdo el último proyecto que hice de Estela de cortometraje que esos me llamaron de Chile hay cosas que pasan un poquito de suerte ¿verdad? si uno hace las cosas con bastante pasión y le gustan la gente lo nota la gente créanme que sí lo nota y ese cortometraje era una recopilación de varios países está Argentina incluso hasta China Japón hay un montón creo que hay como 15 países y Honduras está involucrado con el que hice que era con el que hicimos de Estela que abarca el tema de salud mental que es muy importante aquí en esta cultura hondureña no tenemos nos hace falta ¿verdad? porque vamos al doctor por un hueso roto pero no vamos a un psicólogo o a un psiquiatra por temas de de estereotipo ¿verdad? pero agarrándonos un poquito más de la pregunta de Alejandro ¿en qué dificultades hay? claro ¿verdad? claro que van a haber dificultades sin embargo por ejemplo si ustedes quieren hacer algo de alto se ponen a pensar en una película o algo que realmente requiera presupuesto como mencionó ¿verdad? Ángel no vamos a estar en un sofá esperando como bueno pues ni modo hay que moverse para muchos proyectos de 10 10 empresas o organizaciones o lo que sea gubernamentales o no tal vez 2 les digan que sí entonces tienen que estar preparados para el fracaso no necesariamente para el fracaso también pero por el rechazo tienen que estar preparados 100% porque de esas 10 personas 8 les van a decir que no y 2 les van a decir que sí o tal vez solamente 1 o tal vez ese mes ninguno le dijo que sí pero el siguiente les va a aparecer alguien entonces también me gusta la perspectiva y que sí es importante abarcarla que sí podemos hacerlo sin un presupuesto grande eso en definitiva que sí especialmente ahorita que ustedes tienen acceso al camp aprovechenlo hagan uso de eso en ese momento en el que se realizó Querida Sociedad era con 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 equipo del CAM y me acuerdo que pues bueno también se utilizó un drone me acuerdo para los para las personas de fotografía me acuerdo de Tico que él dio su drone como mencionaban en ese tiempo no existían pero pues tuvimos ese acceso y ahorita aprovechen que tienen esos recursos y pues más adelante incluso hasta de un celular hay concursos específicos que se hacen con celular o sea que el reglamento incluso es con celular entonces realmente nada nos puede detener siempre y cuando tengamos esa pasión pues esa gran iniciativa que no se vaya apagando verdad realmente que si la queramos contar eso es importante gracias y paso a la última pregunta antes de poder cerrar con una pregunta que tenemos en el chat y ya con eso vamos a Alejandro perdón es que olvidé olvidé mencionar fíjate es que cuando yo estaba como estudiante me acuerdo que bueno puedo seguir siendo estudiante puedo estudiar otras cosas nunca se deja de aprender recuerdo que yo decía bueno pues cómo cómo le llego a estas empresas cómo le llego a estas organizaciones bueno hagan una propuesta hagan no solo pongan en la propuesta y el dinero hay de un solo sino que empiecen a hablar de quiénes son qué quieren hacer en qué les puede beneficiar a la empresa con ustedes o la organización para que les hagan un tipo de sponsor así como en las clases que les les explican cómo hacer un pitch eso es súper importante o sea no 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 lo vean como una clase o sea es como la realidad esa es la realidad y si no hacen unas propuestas no van a llegar o sea tienen que hacer una propuesta ir directamente o sea hacer una cita y y posteriormente pues ojalá que que les pueda salir algo pero sí es importante moverse hay que estarse moviendo si uno quiere un tipo de sponsor una propuesta fija tiene que ir entonces eso les quería mencionar gracias Catherine le mencionaba tengo una pregunta más para después pasar a una que tenemos en el chat y con eso poder darle cierra al evento ese es un evento que estamos realizando por el bicentenario del país y cada uno de estos eventos que se han realizado o actividades que no solo unitex sino que diferentes personas y organizaciones y empresas también han podido como buscar aprovechar este espacio para realizar actividades de este tipo creo que han buscado o han enfocado en tres temas o aspectos en específico que es historia cultura y desarrollo y crecimiento del país y cada uno de esos tres aspectos realmente se ve reflejado en lo que platicábamos con ustedes en sus proyectos que realizaron y por eso me gustaría preguntarles en cuanto al legado de nuestro país sea en el cine sea en los temas en específicos que ustedes trataron en sus proyectos ¿qué les gustaría dejar? ¿qué les gustaría dejar en ese legado? Bueno, inicio yo Fíjate que particularmente me emociona mucho la idea de acercar el cine a las personas no solo para documentar sus historias o ser un espacio de confianza donde puedan alzar la voz sino también devolverles un poco acercándoles el cine al interior a la audiencia en general a través de medios como la televisión la radio a los usuarios digitales a través de las plataformas de redes sociales creo que el arte realmente cambia mentes lo hemos venido viendo a lo largo de la historia como nosotros como productores audiovisuales directores audiovisuales sabemos el poder que hay detrás de una imagen a través de un sonido al final en un cine lo que tenemos es un un seguimiento de imágenes que lo utilizamos para contar nuestras historias entonces al final siento que uno de mis mayores propósitos como productora es poder acercar el cine a las personas también eso por mi parte perdón es que tuve una interferencia ahí sí ah vas vos no dale no es que tuve una interferencia y no escuché bien la pregunta por un momento se me congeló la bueno de paso aprovecho para mencionar que yo conozco el trabajo de Katherine y siempre me ha gustado me parece que es muy talentosa y es muy buena yo sí le he seguido el paso desde el primer corto que hice entonces como editora es súper buena y como directora también y tiene una visión que nada más tiene pero yo quería dejar claro que sí la admiro mucho y conozco mucho de trabajo igual Samantha hemos trabajado mucho tiempo y la admiro mucho y ha llegado muy lejos y creo que es una súper gran profesional muy buena espero que algún día se salga televisión en cuanto a la pregunta yo solo quiero decir que sí creo que tenemos una responsabilidad con el país sí creo que hay que ver una oportunidad donde estamos en el país que estamos estamos en un país poblado por la violencia la pobreza falta de educación pero curiosamente también es un país que te obliga porque aquí hay muchas muchas historias que contar hay mucho que decir hay mucho de qué protestar hay mucho que el mundo no ha visto entonces yo creo que nosotros como comunicadores niastas artistas estamos obligados a comunicar todo lo que pasa es muy fácil quejarse del país es muy decir trágame tierra escúpeme en Inglaterra es muy fácil decir eso pero te digo o sea lo que pasa es que nosotros estamos viviendo la vida en modo difícil en modo legendario o sea aquí solo hacer lograr lo que nosotros hemos logrado te digo para otra persona sería muy difícil y nosotros lo hemos hecho entonces todo lo que nosotros hemos hecho tiene bastante mérito porque lo hemos lo hemos hecho en un país que todo está en contra y aún así lo hemos logrado entonces muchos de ustedes se han impuesto en lugares donde la gente no creía que tenían cabida pero ahí nos hemos metido entonces pero además de eso que lo hemos logrado también tenemos obligación de contar nuestras historias porque alguien de afuera no está interesado en conocer nuestros moles que esté interesado en conocer nuestra historia nuestros relatos nuestra vida urbana nuestra vida en el campo nuestras historias que no hay en ningún lado entonces para mí ese es el legado tratar de buscar esas historias que solo aquí existen no me interesa tanto contar historias de Hollywood porque para eso está Hollywood me interesa contarles historias de Honduras porque es lo que sucede acá en todo caso nosotros somos como un sabor gourmet que nadie más lo tiene somos una mezcla única entonces creo que deberíamos aprovechar eso y sacar esas historias creo que eso es lo que yo pretendo como legado gracias Ángel le repito la pregunta a Catherine por ahí para que para que nos la pueda contestar también le mencionaba a Catherine que este es un evento del Bicentenario y en estos eventos del Bicentenario han habido como tres aspectos que han estado bien presentes la historia la cultura y el crecimiento y desarrollo del país y cada uno de esos tres elementos están presentes en sus proyectos entonces me gustaría saber qué historia o qué legado perdón le gustaría dejar a la historia de nuestro país sea en el cine en específico o en el tema que vos trataste en tu proyecto ok bueno me llamó mucho mucho bueno todo lo que ha mencionado Ángel realmente me ha llamado la atención y Samantha también lo cuentan de manera tan auténtica y eso es bien bien importante cuando dejamos nosotros o queremos dejar un legado porque no podemos saber cuando lo estamos haciendo pero lo importante es que que seamos genuinos con lo que hacemos para que realmente queramos reforzar una idea y que esa idea aparta de un mensaje y que ese mensaje llegue a personas y que conectemos con esas personas nunca nos vamos a dar cuenta realmente del impacto que nosotros hacemos cuando hacemos un proyecto no nos damos cuenta las personas que podemos inspirar o las personas que porque no necesariamente te lo van a decir pues alguien puede tomar acción con ver el cortometraje de Ángel por ejemplo y decir realmente quiero dejar de vaya por ejemplo cuando dijeron no necesariamente es algo colectivo sino que una decisión individual que nosotros podemos hacer con pequeñas cosas que recuerdo que hubo un tiempo que estuvo hasta de moda y ahora ya no está de moda porque son trends que dan como dejar de usar pajilla o sea los plásticos no pero realmente hay cositas que a mí se me quedaron pero no porque es moda y creo que todos lo deberíamos implementar como cuando vamos al supermercado está lleno de bolsas de plástico lleven las suyas oye porque hay o sea hay bastantes que o sea con poquitos poquitos cambios se pueden hacer bastantes cosas pero lo que lo que quisiera mencionar es que cuando vamos a hacer una obra realmente lo sentamos porque que vayamos apelada ante los sentimientos y las emociones y cuando a veces estamos trabajando voy a dar un ejemplo hace poco dejé de elaborar en cromos trabajé casi como tres años y a veces hay situaciones en nuestras vidas que vienen y no concuerdan exactamente con o sea la empresa es genial es muy bonita pero a veces nuestra personalidad no termina de encajar con lo que estamos haciendo por ejemplo pues se trata de puede nos puede interferir con algo superficial ¿verdad? entonces nosotros que somos artistas todos los que estamos aquí escuchándonos hacemos arte por pequeño que sea hacemos arte entonces que no nos vaya apagando el mundo llenando de cositas superficiales porque cuando nosotros hacemos algo genuino o queremos hacer algo bonito tiene que nacer de nosotros entonces realmente lo que hablan de legado y todo eso es es tener la pasión por querer hacer un cambio en la sociedad pero o sea de manera genuina no es que va no es que decidimos hacerlo ¿verdad? sino que si ustedes se proponen hacer algo que lo quieren contar con su corazón o lo quieren contar porque le pasó eso a su tío o a su prima etcétera o a su mejor amigo realmente van a surgir cosas muy bonitas y todo se va a ir conectando gracias y cerramos nada más ya con una pregunta bueno es una pregunta que varias personas o dos personas en específico han hecho en Facebook y con eso les voy a pedir que tal vez podamos ser como cortitos y precisos para poder dar cierre también al evento Vale Ochoa y Rocibel Serrano escriben por ahí un bonito comentario para ustedes que tal vez pueden leer más adelante y preguntan las dos qué consejos le dan o qué recomendaciones le dan a los jóvenes hondureños que están empezando a abrir experiencia en el arte de Honduras ¿qué podrían mencionarles a cada uno de ellos que podrían tomar en cuenta en específico? Ok recomendaciones estén no hay pasos ¿verdad? no hay pasos para que uno diga primero se tiene que hacer esto y esto obviamente hay pasos para hacer un cortometraje uno tiene que partir de una idea ¿verdad? es idea hacemos un guion o hacemos el guion técnico o la sinopsis desde inicio pero si estén listos estén listos para sentir que están fracasando tienen que estar listos para estar un poco perdidos darle paciencia a los proyectos porque muchas veces estos proyectos requieren bastante paciencia eso es algo eso es algo que tenemos que tomar en cuenta las cosas no vienen rápido ni fácil entonces tengamos bastante paciencia yo recomendaría es algo que tal vez nadie no es que nadie lo dice pero bueno nuestros maestros nos van a querer desmotivar ¿verdad? pero claro tenemos que estar listos para el fracaso porque aprendemos más con el fracaso que con victorias y eso es real una vez traté de contar una historia porque no lo quise contar de manera para generar conciencia sino que era una historia un poquito más dije yo ah ok esto es más comestible para las personas lo pueden digerir de forma más fácil y debido a eso a veces por querer estar pensando en un agarrar más público o algo así uno comete errores entonces a veces uno aprende más de los errores que de las victorias entonces es como a moverse pues o sea si fracasan pues ni modo le dan a la siguiente página y continúan pero sobre todo más allá de la pasión y más allá de de lo que queramos hacer si tengan bastante paciencia porque como les mencionaba anteriormente si es bien importante tener las propuestas o sea saber obviamente conocer es como tener un bebecito ¿verdad? cuando uno hace una una tiene una idea o quiere hacer un proyecto un cortometraje uno lo tiene como ay es mi bebé siempre lo decimos yo lo parí o parí esta idea entonces realmente aférrense a eso y y pongan atención en las clases o sea todos los pitch todas esas cosas todas las propuestas eso les van a servir un montón entonces por eso me llamaba mucho la atención que decía Ángel que a veces la el reto está en conseguir una buena historia no necesariamente tiene que ser un documentario tiene que ser algo real que está pasando que que sí lo recomiendo hacer porque en Honduras se necesita contar historias que están pasando en documentales pero en ficción podemos igualmente contarlo con otra perspectiva entonces creo que o sea desde el concepto si no tenemos un buen concepto si no tenemos una buena historia no vamos a o sea nunca va a quedar súper bien realmente entonces enamórense enamórense del proyecto vívanlo desvélense porque es que vayan más allá de lo que están aprendiendo métanse a YouTube experimenten por ejemplo a veces les recomiendo mucho hacer cortometrajes experimentales hagan bastantes cortometrajes experimentales si les llama la atención el rubro porque eso ayuda bastante a entender también la parte de ficción y de los documentales pero si esas serían como mis recomendaciones porque si hay empresas y organizaciones que ayudan definitivamente entonces tienen que estar enamorados del proyecto para que lo puedan reflejar y que puedan darles presupuesto para eso y si no necesitan presupuesto y quieren hacer algo más light pues perfectamente háganlo crean y de esos de esos proyectos la gente o sea pueden tener visibilidad y después hay más reconocimiento pueden entender o sea no todo viene de un solo hagan tal vez hagan un cortometraje que que sea con bajo presupuesto pero que tengan un bello mensaje y ahí los van conociendo ya pueden tener más trayectoria entonces es como vayan por escaloncitos ¿verdad? tratando de siempre estar en movimiento y en constante trabajo y enamorarse de su proyecto ok bueno me gustó mucho lo que dijo Katherine en cuanto a no tengan miedo a equivocarse a fallar eso es creo que un muy buen consejo porque eso va a pasar y sí creo mucho en eso también que tengan la libertad de experimentar y sobre todo creo que mi gran consejo sería cimienten su visión propia y para cimentar su visión propia tienen que fallar y experimentar y volver a intentar si ustedes tienen una visión propia se van a desarrollar como artistas como profesionales y van a poder crecer bastante pero eso se hace aprendiendo experimentando autoconociéndose probando qué es lo que le gusta viendo qué es lo que identificándose con todas esas cosas para crear este soy yo esto es lo que yo quiero decir esa es mi visión propia eso no tiene precio por eso es que muchas veces contratan a ciertos directores famosos porque tienen una visión ellos ven las formas de cierta forma ustedes logren esa visión y muchas veces lamento decirlo pero la universidad es contraproducente contra eso porque muchas veces los profesores tienen la tendencia de decirte eso no es así eso no debe hacerse así muchas veces tienen razón pero muchas veces no y lo que hay que o te dicen tienes que revisar tu trabajo lo tienen que revisar 20 personas para saber cuál es la forma correcta de lo que quieres decir pero muchas veces más bien lo que hay que fomentar es que sí o sea escribir eso es lo que te gusta seguir escribiendo y seguir mejorándolo y vamos a ver si llegas a algo entonces yo sí creo en eso en que busquen su propia visión no tengan miedo a equivocarse eso es lo que quieres hacer eso es lo más importante para un artista qué decir bueno si Samanta también quiere mencionar algo bueno igual en línea de Ángel y Catherine mencionarles que sigan preparándose que sigan estudiando hay muchas formas de estudiar hoy en día hay espacios como la universidad pero también podemos entrar a otros grupos de diálogo otros grupos creativos hay muchos grupos organizados hay cineastas está también las asociaciones de cine hay que investigar el medio en el que queremos desarrollarnos ya sea teatro ya sea cine ya sea cualquier rama artística debemos de saber cómo se está desarrollando en el país y hacer el trabajo de mesa igual una producción audiovisual requiere el tiempo que requiere cualquier otro trabajo cualquier otro proyecto uno debe sentarse hacer una planeación hacerse preguntas responderlas cuestionarse qué formato va a ser cuáles van a ser los tiempos con quiénes voy a trabajar cuál es la idea que quiero plasmar cuáles pueden ser mis fuentes cómo lo voy a a retratar el trabajo de mesa a veces está subestimado o creemos que también por ser creativos solo es salir y agarrar la cámara a veces con una imagen podemos contar muchísimo y no tanto con horas de material grabado entonces creo que es importante como decía Ángel para poder trabajar la visión de cada director de cada productor también ese es mi consejo las clases las clases como producción sonora y esas clases que son a veces que no queremos escuchar como ay no quiero saber de sonido quiero saber más de video y recordemos que un cortometraje el 50% de sonido el 50% de video entonces rodeense de personas que no están hablando en clase o están hablando o bueno no sé es difícil realmente decirles qué hacer o no hacer claro que es su personalidad pero sí les menciono que cuando tengan un grupo lleno de pasión y que sean talentosos y tengan un buen grupo que pueden crear ahí en universidad o pueden hacer cosas grandes si no les realmente pasa y esas clasecitas que a veces decimos no es que no no me gusta como yo recuerdo que a veces no les gusta mucho el sonido se necesitan más sonidistas en Honduras créanme y es bien bien importante entonces a veces tal vez no es nuestro nuestro nuestra mejor habilidad pero pero tenemos que conocer y profundizar en en esas debilidades que tenemos también para que para abarcarnos para estudiarnos para para lo que sea sí recuerdo esa clase que a mí me fascinó esa clase y a mucha gente no le gustaba y me sentía rara y tenía una amiga que a ella también le gustaba y a veces en un bache así les decimos verdad en un bache cuando tenemos ese espacio libre nos quedábamos más de tiempo y nos quedábamos hablando con el profesor seguíamos haciendo más pruebas de sonido más foli más lo que sea y eso a uno le abre la mente no parece pero inconscientemente abre la mente uno se es el oído puede estudiarse pues entonces más allá de lo visual claro que hay que nombrarnos de lo visual pues pero recordemos que nuestra carrera es audiovisual entonces no dejemos el sonido por atrás no dejemos clases por atrás y sobre todo también esa teoría que a veces no queremos escuchar también es importante entonces sean nerds para llegar lejos sean nerds tal vez no en las clases que no les encanta como de mercadotecnia o algo así yo estudiaba mercadotecnia un año y me salí para estudiar esta carrera de comunicación audiovisual y publicitaria entonces por eso les digo yo no teman a ese fracaso porque pasa pues o sea algo no nos gusta yo lo pensé y yo no yo creo que es que mercadotecnia va a ayudar más en mi carrera laboral y no sé qué y después me di cuenta que estoy haciendo aquí me tengo que ir a mi carrera y una vez que me cambié de esta carrera de comunicación audiovisual yo dije esto es lo mío entonces si ustedes están en esta carrera con mucha pasión les va a encantar va a ser bonito si se pueden sentir a veces un poco abrumados y perdidos porque todo el mundo dice nadie puede vivir del arte y es un es algo que se dice pero pero claro que sí o sea sí sí podemos una mezcla de todos de varias cosas sean nerds gracias 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 la verdad experiencias historias y consejos que hemos escuchado de ustedes han sido de bastante provecho y han sido bastante gustosos de poder de poder compartir con ustedes en este espacio le voy a dar la palabra nuevamente a la elite Marisa Morales para que podamos darle cierre a este evento pero nuevamente les agradezco por su tiempo y a las personas que estuvieron conectadas por estar aquí con nosotros bueno pues muchísimas gracias a Samantha a Ángel a Caterin Alejandro también por acompañarnos el día de hoy definitivamente que talento tenemos tenemos mucho que contar a través del cine entonces invitarlos como ya nos decían nuestros invitados a poner sus historias a contar lo que tienen que contar a través del cine y poder aportar también a la historia de nuestro país ahora que estamos celebrando el año del Bicentenario de Honduras y con esto podamos finalizar este conversatorio muchas gracias a todos los que se conectaron buenos días y que estén bien